El Ministerio de Fomento ha invertido más de 50 millones de euros en la nueva línea C5 de la red de cercanías de Sevilla. Esto ha permitido su ampliación en casi 33 kilómetros y que 80.000 vecinos pertenecientes a nueve municipios del Aljaraje Norte vean aumentada su oferta de transporte público. Se estima que esta nueva opción va a permitir reducir el tráfico rodado en unos 500.000 vehículos anuales, lo que supone disminuir la contaminación en unas 1.200 toneladas de CO2. La nueva línea C5 es un ejemplo de optimización de infraestructuras ya existentes. Por un lado, se han modernizado las infraestructuras ferroviarias en casi 33 kilómetros del actual trazado en ancho convencional de la línea Sevilla-Huelva. Y por otro, se han construido cuatro nuevas estaciones y se han remodelado otras dos. Camas, Valentina Santiponce, Salteras y Benacazón cuentan ya con modernas estaciones de cercanías, construidas todas ellas bajo estrictos criterios de sostenibilidad y accesibilidad. En la estación de Salteras se producirá la conexión con el futuro tranvía, que discurrirá por el eje sur-norte de Aljaraje, entre Coria y Valentina de la Concepción. También cabe destacar la rehabilitación y reanudación del servicio en las otras dos estaciones que conforman la C5, Villanueva del Ariscal Olivares y San Lucas la Mayor, ambas albergadas por edificios del siglo XIX. Además de la puesta en marcha de la línea C5, se han adjudicado ya, por 45 millones de euros, las obras de la futura línea C2 entre Sevilla-Santa Justa y la Isla de la Tartuja. En estos trabajos se construirá una nueva estación en el barrio de San Jerónimo y se rehabilitarán las estaciones del Estadio e Isla de la Tartuja. Su puesta en marcha está prevista para 2012. La incorporación de la línea C5 y la futura C2 elevará a los usuarios anuales del Cercanías de Sevilla a un millón de personas y se incrementará la longitud de la red en un 30%. De este modo, se da un paso más en el Plan de Cercanías de Sevilla, una importante inversión del Gobierno de España, ejemplo de la colaboración del Ministerio de Fomento con las Administraciones Autonómicas. Un compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo urbano, un compromiso con Sevilla y sus ciudadanos. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.